José, ¿mañana tienes un evento con Audi? Sí No sé cómo decirlo delicadamente, ¿ya? Pero estás con toda la barba crecida, no sé si notaste que tienes el pelo algo crecido Bueno, en pocas palabras, pareces un indigente Sí, ¿tú crees? La verdad es que pensaba en cortarle el pelo, pero me olvidé y ya fue Claro, te olvidaste porque estás viendo Cars ¿Ya? Aquí está ¿Ya? ¿Ya estaba bien aquí? O sea, ¿simplemente la apagas o ya? Sí, la prendas y empieza la diversión Bueno, ¿qué puede salir mal? A ver ¿Qué es lo que no pasa nada? Un corte y yo te voy a hacer esto ¿Es lo que sí? ¿Qué es lo que no pasa nada? ¡Suscríbete! 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 hacer el TT RS, el TT RS trae el mismo motor misma potencia pero logra por ser más liviano un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora de sólo 3.7 segundos aunque no lo crean a pesar de mi tamaño nada compacto entro en este auto de forma bastante confortable de hecho el asiento retrocede mucho baja mucho el timón se mueve también como para que una persona de mi tamaño esté cómoda la butaca es salvajemente deportiva que auto alcantara por aquí starting ya era lo James Bond esto debe ser una ametralladora seguramente por último pero no menos importante tenemos al RS5 damas y caballeros el competidor del M4 y el C63 AMG con un motor V6 de menos de 3 litros y 450 caballos de fuerza gracias al turbo obviamente todos vienen con sistema 4 este auto logra de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos el tiempo que acaba de subir hizo 31 segundos yo voy a hacer 5 segundos este auto logro! el loso a la vuelta! ahora el TTRS de 0 a 100 km por hora 3.7 segundos como dije antes exactamente 0.2 segundos más lento no más que un R8 este va a ser brutal vamos a ver qué tal nos va madre mía rico suena si ah muy cerrado muy cerrado dale dale este es diferente al otro o sea dale con rocha es un kart si es un kart ya ves es un kart te permite si pierdes si entras mal en la curva no importa solución del carro solito me toque levanta la velocidad y brutal este carro este tipo que te cuela que chévere está bien lindo yo soy fanático de perder el record si eso es ando un poco raro por favor tengo la cola traviesa jajaja eso no viene en el video ni cago jajaja lindo no? si esta es otra buena lindo lindo a pesar de ser tracción integral pierde la cola y eso es que estas con control de tracción y eso ya te lo corrigen o sea vamos RS5 acelera RS5 por dios quien está allá no se pero quiero que me dejes acelera dios mio santo vamanlas ya Freda Freda miserable kart casi 200 por hora casi 200 por hora en la recta de la chutana me cuesta mal que juguetón es este carro para tener la potencia que tiene te permite jugar lo que te da la gana se siente como si tuviese 100 caballos en un Miat antiguo de 700 kilos no, no preguntes si desconectas el control de tracción seguro me mata me estampo por ahí, termino arriba del cerro este o un M2 difícil no? si, si bueno este es considerablemente mas caro que un M2 no, en realidad este cuantos esta? esta a 90 mil? 98 el M2 esta a 92 no esta a 78 bueno yo te digo precio lista no se si me están dejando a 78 bien señores ahora vamos a entrar a los boxes para hacer el ultimo cambio de auto rica no? rica no? riquisimo rica no? bueno y ahora Audi RS5 el mas caro de todos 128 mil dólares el mas potente también con 450 caballos de fuerza de 0 a 100 en 3.9 segundos brutal mucha bestia por aca que tal el sonido? suena lindo y eso que nos pisamos para salir de la pizca calla mierda suena lindo, suena lindo lo que te va a encantar es el display si esta hermoso si, a ver sobre todo cuando llegues a las revoluciones maximas suena rico no? suena lindo wow wow como logran eso? no tiene ningún sentido este carro no debería tener ese efecto pierdo la cola y diviértete infeliz señores recuerden que tenemos referencias en la pista son los conos que tenemos en los pianos que marcan el apex tenemos un punto de giro punto de ingreso y un punto de salida al cual debemos seguir para que el auto tenga mejor comportamiento a lo largo de toda la vuelta perdon Jani lo siento ha sido mi culpa no